Un hombre de 80 años, identificado como Clemente Aguilar Tristán, murió al ser atacado por un enjambre de abejas africanas, mientras cortaba zacate en un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas. El ataque ocurrió la noche del miércoles, pero debido a la lejanía de la comunidad, las autoridades no fueron notificadas hasta el jueves. El cuerpo del hombre fue encontrado por sus compañeros sobre un bulldozer y trasladado para la necropsia correspondiente. Gracias. 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 Gracias.